El otro día pensaba, reflexionaba y cabilaba sobre lo fascinante que es analizar la vida y costumbre del ser humano. ¿No se han preguntado por qué todos los de Noticiero saben así? Y más adelante veremos las costumbres de ciertos guacamayas, algo impresionante. Claro que, fíjense, les voy a decir una cosa, no todas nuestras costumbres son bonitas, algunas costumbres son feas, como esa costumbre de, no sé, algo así leve como, se me ocurre como desviar fondos de Pemex para campañas presidenciales. Es una costumbre fea, o esa costumbre también muy fea de quedarse jetón en el Congreso mientras se da el informe presidencial. Gritarle tú a la legisladora, por ejemplo. Pero en general, los humanos tenemos muy buenas cosas, como música de, como que amor que todavía no es cachondo, amor bonito. Como, como el amor. Hoy hablaremos de la segunda parte de cómo llegarle a tu pareja. El amor hace la diferencia entre nosotros y las demás especies animales. Claro que conste que dije de las demás especies animales, todo junto. Porque luego dijo, ¿ya ves cómo nos dijo? Hace la diferencia entre las demás especies animales. Los animales salvajes no se enamoran, no se entregan en cuerpo... ¡Ay! ¿Me pueden cobrar este micro otra vez? No se entregan en cuerpo y alma a su pareja. Todos lo hacen por instinto calenturiento de la reproducción. Nomás llegan, se olfatean el trasero y le hacen así de... ¡Pum! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Mira qué rico es eso! ¿Cómo va caminando? ¡Pérate, va caminando por las... ¡Pérate, pérate! ¡Pérate eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Y pero, pero se acercan a su pareja, olfatean en el asterisco y entonces nada más es... ¡Ese rugido significa de aquí soy! ¡De aquí soy! Por eso en el Discovery Channel se ve... ¡Qué feo! ¡Descojo! ¿Ves música, música? ¿Es el león? ¿El león? ¿Se prenden cañón ustedes? ¡Le hallan una musiquita y dicen, de aquí somos, de aquí somos! O sea, es musiquita así leve, ¿cómo es? ¿Va? ¿Va? Es así como el león se reproduce una vez al año. Está cañón. ¡Véanlo en plena acción! Y como dije la otra vez, ¿no? Llega la mamá y dice, ¿qué estás viendo? ¡Cambia la disco de Kids! Y están los dos cachorritos, los dos cachorritos. ¡No, señores! ¡Lo nuestro no es instinto! Nosotros primero nos enamoramos. Sentimos mariposas monarca en el estómago. El corazón nos late más rápido. Luego viene el cortejo, la seducción. Y ya después se da la relación de pareja. Claro que luego ya nos solpateamos por todos lados, ¿no? Pero con amor. Ya es... Te amo. Por eso digo yo y lo digo a todo el mundo en voz en cuello. Señores del jurado. Señores de Atlapacoyan. ¿Verdad que es muy bonito encontrar el amor de pareja? Pues déjenme decirlo. Como telenovela. Déjame decirte que... Lorena no es cierto. El mismo violín de siempre de las... De las telenovelas. Estos güeyes les pagamos porque toquen tres rolas diferentes. A ver, quiero de la nada otro remate de telenovela. Ustedes creen que es cierto, ¿verdad? ¡Sí! Pues déjame decirte, Lorena. Que no es cierto. ¡Eh! ¡Es un cambiecito muy leve! Gracias. Porque en estos tiempos... En estos tiempos modernos, en donde impera el egoísmo, los miedos y los traumas, cada día es más difícil encontrar a tu media naranja. Como diría esa frase de Faye. ¡Sí! ¡Narotarar a ti! Hay muchas maneras de declararte... Nadie se acuerda de la rola ya, ¿verdad? Perdón. Perdón, mi lady. Hay infinidad, hay infinidad de maneras de declararle tu amor a alguien. Pero ya casi está extinto. Está extinto el clásico y hermoso... ¿Quieres ser mi novia? ¡No! Eso de... ¿Quieres ser mi novia? ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ahora es más directo! Ahora el cuate llega así es... ¡Oye, mamacita! ¡Préstala si le ponemos Jorge al niño! ¡O si la que te gusta es una gringuita, entonces se lo dice en inglés así de... ¡Ey, little mama! O sea, mamacita... ¡Ey, ey, little mama! ¡Ey, mamacita! Digo, ¿te ponemos George al boy? ¡Ya! O si ya te ves muy decente, al menos aquí en México o en América Latina, que nos están viendo en todos lados, se dice... ¡Qué onda, reinita! Y todavía llega y dices... ¿Quieres andar conmigo? Y yo me pregunto... ¿Qué es eso? ¿Quieres andar conmigo? ¡Que alguien me explique! ¡Ah, no! Hola, mi querido Eugenio, ya estás mejor, ¿verdad? ¡Que alguien me explique! ¿Quieres andar conmigo? ¡Andar! ¡Andar! Pues imagínate, ¿quieres andar conmigo? ¡Sí, ando! ¡Mira qué padre! Ya llevamos un rato andando. ¿Es andar por la ladera? ¿Andar galopeando? ¿O qué así de... ¡Uh! ¡Cúzate el otro caballo! ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué decimos así andar? Andar significa caminar, trotar, marchar. Eso quiere decir que si ves a una pareja caminando, sudando y casado, dices, mira, esos dos ya andan y desde hace rato, como desde hace dos horas, me escupo a mí mismo. La chava, la chava debería responder, ¿que si quiero andar contigo? ¿A dónde? O sea, ¿al súper o qué? ¿A cargar bolsas o qué? ¿Que no tienes carro? Aunque sea dinero para llevarme en pecera, imbécil. ¡Luce! O tal vez esa frase de vamos a andar, como que falta completarla, ¿no? Vamos a andar, se queda así, vamos a andar, ¿no? Es, vamos a andar chupándonos nuestras bocas. ¿No? Es, hola mi amor, ¿quieres andar conmigo? ¿Para qué? Pues es que vamos a andar agarrándonos, cariño. Vamos a andar poniéndole George al niño. We going to put to the boy George. We going to put. Pero, socialmente, socialmente, es aceptado porque el sentido es como más alivianado, suena más liberal, suena como que más cool, o sea, más cool, suena así de me gustas, nena, pero no esperes demasiado, o sea, vamos a pasarla bien, be fun, ¿no? Together, o sea, juntos, divirtiéndonos, echándonos unos tequilas, aprovechemos la alineación de los planetas en Virgo, y ¿sabes qué? Me late que hoy, hoy tú y yo, mira, los dos, porque como que siento el equinoccio, mira, mueve tu equinoccio para acá, descubramos las posiciones del palmasutra, y no sé, tal vez, dejándonos llevar por el aura, es que te veo el aura y no sabes, ¿eh? te veo el aura, laura, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Intercambiemos algunos fluidos, ¿no? Yes, baby, ponme aquí el palmasutra, pon, oh, ay, eh, pero cuando dices, fíjate qué bonito, cuando dices, es musiquita romántica, cuando dices, ¿quieres ser mi novia? ¿te, te, te latería andar con este pobre diablo? A ver, harías muy feliz a este sapo que se convertiría en rana, y de rana en lagartija, y de lagartija, tal vez, tal vez, por la magia de un beso tuyo, a príncipe, ese, ese, ¿quieres ser mi novia y, y por qué no algún día, ser la madre de mis hijos?